Gente, soy Republiate 3 del micrófono, bienvenidos a esta noticia de Destiny que llevo unos meses, pero no he visto que nadie en español lo haya publicado o de plano he hecho un video sobre ello. Bien, es algo que posiblemente muchos estarán desilusionados como yo, pero habrá otros que estén totalmente de acuerdo con ello, pero vamos a la noticia. El nivel máximo de Destiny puede alcanzarse en unas horas, así es, el nivel máximo de Destiny, o sea el 20, vamos a destacar eso que es el 20, nivel del cual estoy seguro que muchos de los que jugaron la beta se dieron cuenta de que era el nivel más alto registrado en la torre de los vanguardias, la tienda y etc. Y bueno, Bungie ha revelado a través del rediseño Tyson Green que alcanzar el nivel más alto de Destiny, su próximo juego de acción en primera persona, no nos llevará más de unas horas, ya que la clave está en el equipamiento. Tyson Green declaró, subes el nivel rápido, pero una vez que estés ahí, el juego se tornará más sobre el equipo que te puedes encontrar y que te llevará más a fondo en el juego. Habrán más strikes, raids y niveles más altos de PvP si te equipas con armas mejores y armaduras mejores. Además el estudio explica que no quieren que un usuario pase semanas intentando alcanzar el nivel de sus amigos o poder enfrentarse en PvP a jugadores de nivel más alto que ellos, por lo que se ha centrado en añadir mucha más profundidad en el equipo que será la clave para percibir la evolución de nuestro personaje. Bungie asegura que es similar a Diablo ya que pasas de un crecimiento horizontal, probar nuevas habilidades, nuevas posibilidades y nuevas características. Y estas fueron las palabras que nos proporcionaron, y si es cierto que es la temática de Diablo quiere decir que constantemente estaremos encontrando equipo mejor al que lo vayamos consiguiendo. Centrándonos en los niveles, personalmente opino que son muy pocos, sin embargo recordemos que es un juego completo, así que no podemos descartar la gran posibilidad de que añadan expansiones que incrementen nuestro nivel máximo. No sería la primera vez que Bungie ponga un límite de nivel durante un tiempo para luego expandirlo, ya que en las primeras semanas de Halo Reach se estableció un nivel máximo para que, por así decirlo, todos vayan parejos y después desbloquear los siguientes niveles. ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber en los comentarios. Espero que les haya gustado como a mí me ha gustado hacer este video. Si eres nuevo en el canal y te ha gustado este video, suscríbete para más Destiny y hasta entonces. ¡Gracias!